Desde este miércoles 29 de junio hasta el día domingo 13 de julio se estará realizando el quinto nacional de tenis de playa en el complejo deportivo Bariquí Simeto. Estamos recibiendo en esta oportunidad aproximadamente 450 atletas de nueve estados del país que nos visitan en sus distintas categorías desde los juniors hasta los adultos. En juniors recibimos categorías masculino y femenino sub 12 a sub 18 y en las categorías adultos del amateur al avanzado. Dimos inicio el día 29 de junio, miércoles 29 de junio con las categorías junior 12 y 16. La jornada se desenvolvió de contratar normalidad. Recibimos a todos los niños a nivel nacional. Esperamos el día de hoy, viernes, recibir a las categorías amateur e intermedio y luego de las 10 y 30 de la mañana esperamos contar acá con la presencia de los mejores jugadores de Venezuela que van a jugar sus categorías. El torneo finaliza el día domingo con las finales de intermedio y amateur y mañana sábado estaremos realizando las finales de la categoría masculino y femenino avanzado, es decir, profesional. Estamos, por supuesto, muy agradecidos con la confianza de nuestro agente deportivo, la Federación Venezolana de Tenis, la Asociación de Tenis del Estado Lara. Jiménez señaló que tenían tres años sin poder realizar este evento deportivo. Bueno, nosotros venimos de tres años sin actividad, por supuesto, todo el post-pandemia. Nuestro último torneo fue en octubre del 2019. Nuevamente nosotros, la quinta parada del año 2022 es acá en el Estado Lara. Vienen todos los atletas ahorita llegando del Estado Anzuategui. Posterior a Anzuategui estuvieron en el Estado Aragua. Y así sucesivamente nosotros fuimos seleccionados para que todos los atletas estén acá acompañándonos. Son aproximadamente 12 nacionales que hay en el año, ¿ok? Todo esto con miras a que los atletas ganen sus puntos para que se posicionen en los mejores puestos del ranking para las representaciones como país, ¿ok? Para todas las justas deportivas del ciclo olímpico, los juegos de playa que vienen ahorita en Colombia, ¿ok? Que este año se jugará y posiblemente esperando respuesta de la Federación Internacional de Tenis a ver si vamos a Rusia a representar a Venezuela como equipo. La selección venezolana de tenis de playa se estará concentrando todos los próximos días en este complejo deportivo con miras a participar en los próximos eventos internacionales. En la cámara de Luis Méndez, reportado Luis Daniel Cambero, para El Impulso.